Hola, ¿qué tal? Muy buen día. A continuación voy a leer este avance, esta ponencia que he titulado Dos encuentros sospechosos en Alfonso Reyes y Juan José Arreola. Voy a dar inicio. Lo que calificamos de fantástico surge de la irrupción en el mundo real o natural, podríamos decir, de otro mundo irreal o sobrenatural. Es obvio que al enfrentarnos a ese mundo regido por leyes que desconocemos, sobreviene una sensación o un estado de duda, incertidumbre y miedo. Muchas son las definiciones y los teóricos, los temas y la forma de resolverlo por parte de las o los autores. Sin embargo, no será motivo de la presente ponencia hacer el análisis teórico, sino más bien mostrar cómo en los dos escritores antes mencionados, Alfonso Reyes y Juan José Arreola, se puede notar una especie de semejanza en la práctica de la escritura. En los dos se maneja, como se podrá intuir desde los títulos de ambas obras, el primero titulado Encuentro con un Diablo y el segundo Un pacto con el Diablo, que como elemento que irrumpe en este mundo real es el Diablo. Veamos pues las coincidencias. En septiembre de 1958, un año antes de su muerte, Alfonso Reyes escribió Encuentro con un Diablo. Cinco años más tardes, publica Juan José Arreola en confabulario el titulado Un pacto con el Diablo. Ambos textos, fantásticos y breves, guardan varios aspectos en común. El de Reyes inicia de la siguiente forma. En una posada, donde solo se detiene uno a mudar cabalgadura, no puede escogerse la compañía. Se habla con el primero que llega y acepta a uno un trago o lo ofrece. Era casi la medianoche. Aquel implacable señor, prendido con cuatro alfileres, viajaba en carroza. El chambergo dejaba escapar risillos negros por sus sienes, tenía unos bigotitos y una perilla de puñal. No recuerdo cómo, entre copa y copa, me dejé arrastrar por él, yo que sé, tampoco, hasta las encombradas regiones de la teología. Y el desconocido habló del problema del mal tan debatido por los filósofos. Ahí el inicio. El de Arreola comienza de la siguiente forma. Aunque me di prisa y llegué al cine corriendo, la película había comenzado en el salón oscuro, traté de encontrar un sitio. Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido. Perdón usted, le dije. ¿No podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla? Aquí el inicio de Arreola. Seguimos. En el de Reyes, como hemos podido notar, comienza con un narrador omnisciente para esfumarse en el segundo párrafo, casi de inmediato, y hasta el final en una narración de primera persona. El de Arreola es todo en primera persona. Ya anunciaba Todorov que, cito, la primera persona, relatante, es la que con mayor facilidad permite la identificación del lector con el personaje, puesto que, como es sabido, el pronombre yo pertenece a todos. Además, para facilitar la identificación, el narrador será un hombre medio, en el cual todo, o casi todo, lector pueda reconocerse. Esta es la forma más directa de penetrar en el universo fantástico. Fin de cita. Ambos narradores, tipos comunes y corrientes, como Arribas explica, se topan con un ser extraño, por obra parece ser de la casualidad. Ese ser extraño es el diablo. Como se anunciaba, éste toma la palabra en forma de diálogo y a continuación, en amas narraciones, interviene. En la de Reyes, se lee. ¿Cómo puede ser que Dios, me decía, en su omnipotencia y su bondad, consiente el mal y el sufrimiento a sotes de la humana familia? En el de Arreola, la interrogante del narrador es la siguiente. Sí, Daniel Brown, a quien ve usted ahí, ha hecho un pacto con el diablo. Acto seguido, en ambas narraciones, se continuó la comunicación entre el diablo y el narrador. Observamos que en una aparece el característico color rojo, con el que se identifica este personaje fantástico, mientras que en otra, el fuego, característica también propia, no sólo del color, sino del interlocutor del narrador. En Reyes se lee. Se me figuraba que las llamas de la chimenea chisporroteaban por todo el ámbito. Mientras que en Arreola, la luz roja de un letrero puesto en la pared daba a sus ojos un fulgor extraño, como de fuego. Se trata el tema del bien y el mal, de lo bueno y lo malo en sus diálogos. En Reyes, después de escuchar un sonido, el de la cola que giraba, se da cuenta que hablaba con un diablo, mientras que en Arreola termina por presentarse el mismo al narrador. Casi como acto reflejo, ambos narradores huyen, se apartan del diablo y luego podemos notar, también en ambos autores, la inserción del humor. Pienso que, ante tal irrupción de lo inexplicable en lo real, se puede usar el humor como un medio de resolver el encuentro. Quizá podríamos estudiar más adelante la idiosincrasia del mexicano al enfrentarse con lo fantástico. Paz mencionaba, para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la caricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay, quizá, tanto miedo como en el de los otros. Más, al menos, no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara con impaciencia, desdén e ironía. Veamos, pues, cómo lo afronta Reyes en su obra. Si usa cola, dije yo para mi coleto, no es el diablo en persona, pues su majestad infernal bien puede dispensarse de estos juguetes y boberías. Este no será más que un diablo, un pobre diablo. Mientras que en Arreola, el narrador regresa a casa con su mujer y ella lo cuestiona. Pareces agitado. No, nada, es que... ¿no te ha gustado la película? Sí, pero... Yo me hallaba turbado. Me llevé las manos a los ojos. Paulina se quedó mirándome y luego, sin poderse contener, comenzó a reír, a reír alegremente de mí, que, deslumbrado y confuso, me había quedado sin saber qué decir. En medio de su risa, exclamó con festivo reproche. ¿Es posible que te hayas dormido? Esas palabras me tranquilizaron. Me señalaron un rumbo. Como avergonzado contesté, es verdad, me he quedado dormido. Y luego, en son de disculpa, añadí, tuve un sueño y voy a contártelo. Cuando acabé mi relato, Paulina me dijo que era la mejor película que yo podía haberle contado. Parecía contenta y se rió mucho. Sin embargo, cuando me acostaba, pude ver cómo ella sigilosamente trazaba con un poco de ceniza la señal de la cruz sobre el umbral de nuestra casa. Una receta, bien preparada por ambos autores, donde, cito, la ambigüedad se mantiene hasta el final de la aventura. ¿Realidad o sueño? ¿Verdad o ilusión? De este modo, nos vemos arrastrados al corazón de lo fantástico. El fantástico ocupa el tiempo de esa incertidumbre. El fantástico es la duda experimentada por un ser que sólo conoce las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Fin de cita. Hasta aquí este breve avance de las similitudes que serán, me pregunto, ¿acaso producto solamente de la correcta preparación de la adecuada mezcla de elementos? ¿O existirá algo más que no únicamente tenga que ver con las características propias del género? Alfonso Reyes y Juan José Arreola. Hasta aquí la participación. Muchas gracias y buen día.